Muchísimas gracias, querido Chotin, muy buen día, gracias a tu medio de comunicación. Informarle que la semana anterior hemos estado trabajando en la entrega de las becas alimenticias a toda la provincia. Se concluyó con el municipio de Roboré, Pailón, y hemos estado el fin de semana trabajando en la TCO Turbuoeste, lo que es el circuito de ramada entre Río, Buenavista y San Juan. Esta semana concluimos con la entrega de las becas alimenticias a las personas de la tercera edad, a las personas que estén registradas en la localidad de Quimome. Con esto daríamos la conclusión a la entrega de estas becas alimenticias correspondiente a la gestión 2021. Cabalmente nos encontramos de viaje ahorita a la ciudad de Santa Cruz para programar algunas otras reuniones y nos dé el tiempo para asistir y compartir con nuestro cabildo indígena en las fiestas de la Candelaria. ¿Algunos trabajos que van a impartir dentro de la ciudad para San José de Chiquito? ¿Va a solicitar algo para que, bueno, hacer obras en San José? Nosotros lo que queremos es cabalmente tenemos una reunión en la Secretaría de Medio Ambiente donde vamos a solicitar el tema de proyectos, algunos proyectos que tenemos con el tema del manejo del agua en San José de Chiquito. Nos va a acompañar el personal de Comayo a solicitud de ellos para trabajar una agenda 2022 en coordinación con todas las instituciones como venimos haciendo y darle continuidad al sistema de desarrollo productivo. El tema de las granjas pisículas van a continuar, vamos a seguir dándole continuidad a esos proyectos. Tenemos todavía pendientes algunas pozas en Quituquiña, Candelaria y Pozo del Cura que se van a ejecutar este año. Nosotros cabalmente vamos a concretar el tema de esas reuniones y la firma de los convenios correspondientes para que el proyecto prosiga. En cuanto a algunas otras mejoras en proyectos, ya hemos coordinado también con el municipio. Tenemos una agenda que posiblemente la primera quincena de febrero podamos reunirnos en mesas técnicas con personal del municipio, personal de la gobernación para ver y encarar la agenda 2022 en cuanto a proyectos ya para ejecución tanto en los diversos aspectos, en desarrollo productivo, en obras, en salud en lo que sea correspondiente para el mejoramiento de la localidad. En ese sentido que nosotros tenemos previsto entre hoy o mañana tener todo este tema de reuniones en Santa Cruz y estar mañana ya al promediar, al finalizar la tarde, para compartir con nuestro cabildo indígena. ¿Tiene usted algún reporte hablando de la salud acá del COVID-19 acá de San José de Chiquito? El índice va bajando, ¿no? Sabemos que la ola ya va en declive. Lo mismo el tema de los municipios como tal. Sabemos que de acuerdo a los últimos reportes en San José es mucho menos el nivel de contagio, el nivel de casos dentro de lo que registra el hospital. Pero esto no significa que nosotros podamos bajar la guardia, ¿no? Debemos seguir manteniendo las normas de bioseguridad, los estándares y evitar sobre todo las aglomeraciones en este sentido. Nosotros las actividades que hemos estado realizando las realizamos con las medidas de bioseguridad correspondientes y de acuerdo a los marcos y a la normativa que nos presta el Servicio Departamental de Salud, que es el SEDE. Pero sí sabemos que la cuarta ola ya va en declive, pero llamamos a la población a que sigamos cuidándonos. San José ha sido un municipio golpeado, pero no con esa dureza como en otros municipios, pero necesitamos seguir cuidándonos. ¿Hay una fecha para reunirse en el COEN para tratar este tema? Este tema específico vamos a esperar el llamado de la autoridad correspondiente, del presidente del COEN, a solicitud de un informe técnico que en esta semana evaluaremos con nuestra gerencia de red, que por motivos extras ha estado ausente, la doctora Silva, entonces esta semana se reincorpor allá con nosotros, vamos a hacer las evaluaciones correspondientes y pasar los informes técnicos para solicitar una reunión COEN o hacerle conocer a la cabeza del COEN para que se pueda dar y ver qué medidas se van a tomar de aquí en adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!